¡Hola! Soy Inés Valdés, presidenta de la Radio del Sur de Venezuela. Le invito a la Cumbre de los Pueblos, que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de julio de este año, como una cumbre alternativa de las organizaciones sociales y políticas, alternativa a esta cumbre CELAT-Unión Europea. Exhorto entonces a los movimientos sociales, a los movimientos políticos, a los movimientos de base, a que se sumen a esta cumbre contra el imperialismo y, por supuesto, con un mundo multipolar y múltiple.